¡Muy buenas a todos! Soy Rusi y os traigo el capítulo número 17 de Forza Horizon 2 para Xbox One y vamos a ver qué nos toca hoy. Mira, tenemos una carrera de circuito aquí y ya nos quedan sólo dos campeonatos para ir a la gran final del festival de Forza Horizon. Así que vamos a completar estos dos campeonatos. Supongo que en este capítulo y el siguiente tendremos los dos campeonatos y en el tercero, no sé si será capítulo final o no, porque dependiendo de que se desbloquee o cómo es la final, pues nos llevará más tiempo o menos. Así que vamos con el Honda, este tuning que llevo y vamos a ver si podemos con estas competiciones. La verdad que hasta ahora el diseño del coche que llevo para mí el mejor ha sido el de este coche. Es muy japo, muy al tuning japonés, muy basado en eso. No porque lleve personajes de anime, sino porque el tuning japonés normalmente es así. Se centra mucho en el diseño, en la pintura del coche, aparte de lo que es en los accesorios, los alerones, faldones y todo eso. Que voy... ¡Qué cabrón! Pues mira, yo también sé. Atajad. Mira cómo atajo. Este lleva el mismo diseño que yo. ¡Venga! ¡Para, para, 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 para! ¡Ah, es de vueltas este circuito! O sea, que es un circuito. He tenido que frenar ahí porque me lo comía. ¡Venga! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Oh, cómo lo he aguantado! ¡Venga! ¡Joder! ¡No dejáis avanzar, cabrones! ¡Buah! Y encima me pegas contra la pared. ¡Venga, rebufo ahí! ¡Venga, pilla rebufo! ¡Así, así, así, así! ¡Abre, abre, abre! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Bien, bien, bien! ¡Buah! ¡Que voy! ¡Hala! Hay algunos, algunos drivatares sí, sí, utilizan los... los atajos, o sea, acortan la... la pista por donde se puede... ¡Aaaaaaah! Por donde se puede... Pero otros como que pasan de... de acortar. Me van a pillar por la hostia, o sea, que me da contra... contra la esquina de la calle. ¡Hostia, le he cagado! Corison XS-2022 a San Diego. ¡Gracias por ver el video! Tengo ahí, ahí, ¿eh? En cuanto cometa algún... algunas como esa, algunas gilipollas como esa han cometido. Hacer derrapar el coche, más de la cuenta. увати la crema galvanía. Hacer la crema galvanía del coche. y esoy de que la Presidente espal 1975'reö hackalai. Pero antes好不好. Y no��하면 el proceso cinéctivo del vecino. Yo no quiero alguien puede tener éxagonal, sino también. y creo que hasta el movimiento... sino no sé realidad o que son desechos que no están esos sabes. País — que no siempre age español. Buen trabajo. No, esto no es. Siguiente circuito, aquí. Ah, para ahí. La siguiente prueba. Sí, esa ya la he hecho. ¿Las he hecho todas? Yo creo que hay alguna por ahí oculta. Que no la he debido hacer. Voy a ver el mapa un momento. No, pues están hechas todas. Bueno. El aeródromo no he pasado por allí. Pero todos los temas de coches están hechos. Sí. Creo que hay más. Más movidas de esas de pruebas de coches. ¡Hoy va! Mantente a la izquierda. A 100 metros gira a la izquierda. Me mantengo a la izquierda. A 100 metros gira a la derecha. Personaje es un poco... Ya que hace esos personajes por lo menos que hable de vez en cuando. ¡Pues que me he pasado! Madre mía, estoy todo empanado, ¿eh? Ah, pero he hecho ahí unos tropazos que mola más. A ver, tropo... ¡Ay, no, 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 no! Eso, eso. Creía que le iba a hacer una competición al de adelante. Es de noche esta carrera. ¿Sí? Two, one... Te he encontrado la cadena que me mola. De noche lloviendo. ¡Ay! Pues vamos para allá. Al puto Nandie ese le tengo que ganar. A ver en qué posición... A ver dónde está. Nada, que nunca aparece... Nunca empieza detrás mía, ¿eh? ¡Ah! Joder. Creía que se iba a abrir más el tío. Cómo rebala esto, ¿eh? Mira, mira, mira cómo rebala. Está bien un circuito. Pa, pa, para, pa, para, 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 para. Poco a poco. Poco a poco los voy pillando. Vale. ¡Uy! ¡Venga! ¡Hostia! Me ha dado, ¿eh? Yo creo que me ha dado. ¡Ay, ay! Va segundo. Aquí está mi rival de esta carrera. Bueno, de esta competición. Y el cifre ese también. He ganado un punto de habilidad. ¡Ay, que me voy recto! Pa, 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 para, 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 para. ¡Ay, ay, 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 chihuahua! ¡Ay, chihuahua! ¡Ay, chihuahua! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, venga, venga, venga! Me ha derrapado un poquito Bueno, aquí no He levantado un poco, pero Lo justo para Para adelantar a Al colega Uy, que voy Que voy como un misil Toma La música que no es para todos El horizonte que defiende Para 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 Vamos a ver Joder Cada vez hay No, hay muchos coches Pero hay Venga Había un millón de créditos Me ha parecido verlo a mí Aquí hay otro Un sprint Por Escapo otra vez Campo otra vez Aparcado Aparcado No 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 Nunca detrás Siempre tengo a los A los A los Rivales Delante Y yo no sé por qué Ellos salen delante Y yo salgo detrás Epa Si es que si no es porque Me doy yo Es porque me dan los demás Oh Vaya Hostia Me han dado Si pues Os van a dar por culo Porque voy a hacer La curva Renda Ahora Tomar por culo Yo también sé Hostia Ahora por tierra Y es que Este me tiene Cogido el interior A ver si puedo Por el interior Yo Ahí 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 Voy a estar Le estoy besando el culo Ahora Venga 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 Ahí 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 Madre Mía Mira quien va El primero Mira quien va El primero Mía Tal Mía Y Mía T Me estoy conduciendo limpiamente, eh. Llevo dos cajeras ahí y... bien, bien, eh. No derrapes, no derrapes. Bien, primero. Así se conduce, colega. Pero no te acomodes. Si quieres convertirte en el campeón de Horizonte... Seis puntos solo, eh. Está... O sea, el segundo, el puto Randy este todavía me puede ganar. Bueno, a ver dónde estamos. Pues mira, tengo que ir hasta allí, pero quiero coger ese... ese cartel. A ver si podemos coger ese cartelico. La verdad que gráficamente este juego me ha sorprendido bastante. Tiene sus fallitos, pero... Bueno, ya en el capítulo final ya daré una opinión ya final sobre el juego. Soy partidario de que las primeras impresiones están bien, pero las que valen de verdad son las finales. No vale haber jugado dos pantallas en un juego y decir... pues es una mierda. Gira a la derecha. A 200 metros, gira a la izquierda. Gira a la izquierda. Hay que jugarse, no el juego entero. Por lo menos en modo historia, sin decir... Voy a sacarme el 100% de todo, pero sí una gran parte de él. Sí, claro. Aquí me he bajado ahora toda la velocidad. Ahí va. Y este loco... Me ha reventado todo el coche el loco, macho. Lleva por mi carril, eh, tranquilamente. Uy, madre mía. Ahí va, que viene otro. Enciera iba con el Lamborghini. Y ahora tengo que ir hasta... Acapa a través. Acapa a través. Pum. Yo quería hacerlo así. Mira que hay otro cartel aquí. Me lo he encontrado ahora mismo. Ay, 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 que bien. La cantidad de carteles que puedo haber escondido por... por... por el mundo mundial. Pum. 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 Casteleto Vale colega, céntrate, lo estás haciendo genial, si ganas la próxima el campeonato será tuyo Pues vamos, solo hay que quedar por delante del puto Danny este o Danny, solo como sea Ahora sí que he hecho un poco el warro ahí, joder, pero es que aquí todos hacen el warro Así que me cago en... ¡Madre mía! ¡Hostia! Y encima hay tráfico ¡Uf! ¡Puto Randy! ¡Hala! ¡A cascarla! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vaya adelantamiento, macho! Es que tiene mucha velocidad contra el coche Mira, ya verás tú la frenada aquí Vale, tengo pegado, mira como se ven las luces del coche de atrás ¡Hostias! ¡Hostias, hostias, 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 hostias! ¡Uf! ¡Buena bajada! Ahora aquí hay una curvita ¡Vamos! ¡Ahí, ahí! ¿Dónde están los otros? Está muy atrás ya ¡Hostias, ese coche! Me podía haber arruinado toda la carrera Ese coche Unas mejoras Pues ahora sí que tengo que mirar los puntos Porque debo tener unos cuantos Y... ¡toma! ¡Buen trabajo! Otra victoria y otros 20 puntos más Pues al final ha quedado tercero Mira por dónde Pues le he sacado dos puntos, eh ¡Buena carrera, colega! ¡Otro campeonato a la saca! ¡Como sigas así, te asegurarás un puesto en la final de Jhonny! ¡Hombre, me queda un campeonato, creo! Sí, tú no Me gana un campeonato más Y cuarenta y uno Y cincuenta y uno Bueno Dos millones de ganancias totales Vale, ya hemos acabado en Casteleto Dirigíos al puesto cuando estéis listos para continuar Y empezaremos con la siguiente etapa del viaje por carretera Sí, ahora voy Pero primero quiero ver Ahí, he subido de nivel Tengo un well spin de estos A ver si me dan Bueno, me da dinero No está mal Bueno, tenemos ya tres puntos, ¿no? De mejoras A ver qué podemos poner aquí Tres Este es el de las fotos Dos Esto está faltando Dura dos segundos más Permite Tus habilidades encadenadas terminan un segundo más tarde Esta Esa está muy bien Vale, pues Vamos a Pues vamos a lo que vamos Y ya está Estamos en Horizon XS Soy Dan Williams Y os traigo los temas íntimos Descarradores del festival de este año Me han pedido que mande un mensaje A todos los pilotos que aspiran a estar en la final Solo quedan dos plazas Dos Dos ¿Entendido? Dos Eso significa, amiguitos, que nos queda mucho tiempo para ganar campeonatos ¿Os lo vais a perder? Solo quedan dos plazas Eso sí que sería una tragedia desgarradora Bueno, pues vamos a ver el siguiente campeonato Creo que no he ido a recoger los coches Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, sí Vean todos los coches que quedan Abandonados todavía Qué bueno Recoger Vale Que hay que recogerlos así Joder Parece que un hijo de papá dejó abandonado su coche No Tienes que prometerme que vas a cuidarlo como se merece O me lo quedaré yo No sé cómo se comportará en una carrera Pero como todoterreno es sin duda un maquinón Es genial conducir un pedacito de historia Y este Todo tuyo, colega No es fácil encontrar una caja de cambios para un Renault de 1970 No me lo agradezcas, es mi trabajo Y esta, a ver, ¿qué dice? Esta Ahí la tienes, nueva y reluciente Tuve que cambiarle los colchones, así que no son los originales Pero al menos están limpios ¿Qué? Te vas de camping, ¿no? Sí Bueno Continuar viaje de carrera hasta Sam Giovanni Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¿Qué competición podemos hacer? Vale Vale, rallies icónicos, ya está Venga, Muscle Cars Modernos Porque tenemos un Viper, me parece, modernos A ver qué coches hay 857 era el Viper A ver Sí, creo que el Viper va a ser el mejor 805 Sí, pues vamos a coger el Viper El Viper, el Viper, sí El Viper nuevo, o sea, no es un Viper antiguo Pero antes de eso, antes de seguir Vamos a darle a la pausa Y no puedo meterme en comunidad hasta que llegue al punto Vale, eso sí que es conducción de primera El público estaba entusiasmado Bueno, la siguiente etapa nos lleva hasta Sam Giovanni Ah, y recordad que no es una carrera Madre mía Cómo mola este coche, ¿no? Mira, mira, mira Está muy chulo A ver qué diseños tiene cuando llegue A Sam Giovanni Corre, eh Corre 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí va a quedar yo! ¡Mira que lleva una furgoneta el tío! ¡Con un par de huevos! ¡Gira a la derecha! ¡Nito Tuning seguro! ¡A 200 metros gira a la izquierda! ¡Gira a la izquierda! ¡Y hemos llegado! Bueno, vamos a buscarle diseño, vamos a hacer la primera carrera y dejaremos el gameplay aquí, le daremos el final después de la primera carrera ¡Madre mía, el campeonato Modern Muscle! ¡En esta competición hay auténticas bestias! ¡El Mustang, el Charger, el Stingray! ¡Venga colega, elige una carrera para que empiece el campeonato! Pues hay de campo a través y todo, esta Pero antes... Comunidad, diseño A ver que diseños tenéis para este bestia parda El SRT Viper GTS de 2013 El amarillo mola Este también mola Este está bien, pero es un poco plof Por ahora no hay ninguno que me guste Vamos a darle a la búsqueda Que busque en general Porque esos son los diseños que ha pillado la gente Y que está dando la me gusta y tal Te salen los primeros Claro, hay diseños que a lo mejor Hay aquí Que... Los acaban de hacer o... O que la gente no le ha dado me gusta Pero que están muy currados Ese no está mal Este es... De bola de dragón Es un poco así... ¡Eck! Pero bueno... Este no sé de qué es... Bueno... Ahora se me casca esto... No... Venga... Salid más coches... Si es que hay... Hay problemillas con... Con el online de los diseños Así que voy a coger el amarillo Creo que es el que más me ha gustado, ¿no? El amarillo o este... Había más, ¿no? Uy... El naranja este me gusta... Pues a lo mejor el naranja... Sí... El naranja... Voy a pedirme el naranja... Me gusta el naranja... Naranja y gris... Y vamos a la primera carrerita... Pam, 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 pam... Pam, 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 pam... Bueno... Venga, vamos... Sí, sí... Mola más... Pues nada... Vámonos a la primera... Giro a la derecha... Giro a la derecha... Mira cómo gira a la derecha... Bueno... Voy a coger la primera carrera que pille... O sea... Ahí está la primera... Giro a la derecha... ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¿Cómo se va esto? Bueno... Le da la X, ¿eh? ¡Au! 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 Pam, 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 pam... Musker... Mother Musker... Carrera por senderos... ¡Hostias! Ya verás tú... Vamos... Vamos ahí... Dale, caña... Corvette... Delante... ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Hostias! 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 ¡Judín! ¡Qué rápido va esto por aquí! ¡Eh! ¡Me estáis haciendo un sandwich! ¡Qué flipas, tío! ¡Buah! ¡Buah! ¡Buah, buah, buah, buah! ¡Buah, chaval! Yo no sé cómo no me he pegado el hostiazo padre, o sea... Pero el hostiazo... Cuando hablo de... Pero... Increíble, ¿eh? Contra la pared... Bueno, 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 bueno... ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Venga! Ahí... Vamos recuperando... Recuperando... O sea, una curva sin trazada he hecho... O sea, he hecho la curva como si fuese una recta... Pam, 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 pam... A ver, a ver... Joder, se escapa el primero... Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí... Ahí... ¡Ahí va! Joder... Uff... Madre mía... Yo no sé cómo... Tengo... Tengo al... Al tercero le tengo aquí... Vamos... Llega o no... Lo siguiente... Pues es que no puedo atajar... Nada, tío... Es que... Nada... Pero sí, por ahí sí... Es que... Pobre... ¡Ándale, che! Es un Drivatar que conozco... Va por el que voy... Voy... Encima ahora por... Por tierra... ¡Venga! ¡Buah, no! No le pillo... 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 Oye... Ni siquiera los mejores pilotos... Pueden ganar siempre... Ha sido una buena carrera... A pesar de todo... Ya, ya, ya... Ya lo sé que ha sido una buena carrera... Bueno... Pues no está mal... Uy... Bueno, pues... Eh... Vamos a dejar aquí... El capítulo número 17... De Forza Horizon 2... Para... Y ya en el siguiente... Yo creo que terminaremos este campeonato... Y veremos a ver qué pasa... Con la final... Así que si os ha gustado... Darle a like... Y nos vemos en el próximo... ¡Adiós!